O sea, se victimizaba conmigo, me decía que ella era la pobrecita por completo, ¿ok? Y yo me quedé con eso. Aparte, me tocó verla llorar, hubo veces en las que, una vez que fuimos a un antro, y se lo encontró, y estaba con otra chica. Y yo ese día la regañé, porque estaba sobre de él. Sobre de él me refiero a que estaba dura y dale a estar con él, y había venido conmigo. Yo le dije, Camila, te ves mal. Le dije, te ves como si estuvieras de rogona. Le dije, ya, déjalo en paz. Lloró, hizo un drama, todo el mundo la vio llorar, pero ella estaba peda, y la entiendo. Yo peda también he hecho estupideces. Pero ese día yo la regañé muy feo, porque ella quería que le tomara una foto con Antrax, y la subiéramos a redes y lo viralizáramos, para que se hiciera una polémica de ella con Antrax. A lo cual yo le dije que no, y que esas cosas no las hacía, y la regañé. Ella y yo, fue el día de lo del concierto de Cañaos, para que me entiendan. Yo le dije que eso estaba mal, y que esas cosas no se hacían, porque así como se las hacen, como ella se lo quiere hacer, a mí me lo han hecho, y que se siente vinculero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!